Nueva huelga policial en Brasil, esta vez afecta a 14 estados. Tres de ellos serán sedes de la Copa del Mundo, que está a poco menos de tres semanas de comenzar. Los estados afectados incluyen Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, Bahía, Permambuco y Amazonas. La Policía Federal, que es la fuerza responsable del control de inmigración y la seguridad de fronteras, también llevará a cabo protestas, aunque no van a paralizar el servicio. En algunos estados esta huelga abarca hasta el 70% del cuerpo civil. El Ministerio de Justicia brasileño informó que estas huelgas no se repetirán durante la Copa del Mundo, que se jugará en 12 estados, mientras el Tribunal Superior del país analice un proyecto que declare la inconstitucionalidad, estas medidas de fuerza de las fuerzas de seguridad de Brasil.